Nosotros ya en fecha 4 de abril notificamos a la empresa que hizo este proyecto porque nos dimos cuenta de la falla en esta viga. Entonces nosotros notificamos, ya habíamos hablado con él, ya teníamos el acuerdo de que como en este contrato y en otro, la empresa constructora se tiene a hacer cargo de cualquier anomalía. No porque lo tenga que hacer, sino porque así le exige el contrato y así son las garantías que pide este gobierno municipal. Entonces ya había ese acuerdo de que ellos hagan este mejoramiento a la viga. Ya estamos trabajando en ello, nos hemos dado un plazo de 20 días, máximo 30 días para hacer el mejoramiento de estas vigas. Es una solución muy sencilla, de bajo costo, pero de igual forma todo lo va a asumir la empresa conductora. Al gobierno municipal no le va a costar un solo centavo. Con esta funda de una celosía metálica, nosotros vamos a preservar la madera y además le vamos a dar este mejoramiento que necesita para cubrir estas luces. Esta va a ser la solución, una solución sencilla, que se va a recubrir la madera con esta celosía metálica. Gracias. Gracias.